... Muy buenos días a todos. Con la presencia de 15 señoras y señores concejales, damos inicio a la octava sesión ordinaria del presente periodo. Invitamos al concejal Emiliano Gómez Tutado al alizamiento del pabellón nacional. Muchísimas gracias, concejal. Es el turno de homenajes. Si algún concejal va a hacer uso de la palabra. Entonces pasamos a la lectura del temario por parte de la Secretaría. Punto número 1, consideración de acta de sesiones. Punto número 2, despachos de comisión. Punto número 3, proyectos presentados. Punto número 2, tratamiento de actas de sesiones anteriores, acta de la sexta sesión ordinaria del 14 de mayo de 2024. Concejal Ríos tiene la palabra. Presidente, para solicitar la misión de lectura y la aprobación de la misma. Acompañan la moción del concejal Ríos, concejal Farías, Míguez y Elisa, la consideración de la moción del concejal Ríos. Aprobado por unanimidad. Despachos de comisión. Conforme lo acordado a la labor parlamentaria, todos los despachos de comisión pasan al orden del día. Proyectos presentados. Expediente HCD número 257 de 2024. Proyecto de decreto presentado por los concejales. Rodríguez Paulín, Fernández, Donadío, Campos y Toso, por el cual se declara personalidad destacada por su trayectoria futbolística, al señor Walter Saúl Andrade. La comisión de cultura, educación, comunidad y participación. Expediente HCD número 266 de 2024. El departamento ejecutivo eleva con nota número 15, proyecto de ordenanza, aceptando la sesión a favor de la Municipalidad de Paraná, de un inmueble propiedad de la sociedad Mundo Construcciones S.A. en representación del señor Renato Carlos Franzoni, ubicado en avenida Jorge Ñuberi, número 861 y José Gervasio Artigas, número 20, 2.339 de nuestra ciudad. Adjunto expediente, departamento ejecutivo, 7.505 de 2024. Pasa a la comisión de legislación general. Expediente HCD número 269 de 2024. Proyecto de decreto presentado por los concejales. Facial Ojerés, Elizar, Ríos, Roberto, Míguez, Campos, Fernández y Donadío, declarando interés cultural del HCD, la quinta edición de Megadanza Paraná, a realizarse el 6 de julio de 2024, en Sala Mayo de nuestra ciudad. Concejal Roberto tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, en virtud del tiempo en el que se irá a realizar. Muchas gracias. Acompañan la moción de la concejal Roberto, concejal Mini, Elizar y Ríos. Se pone en consideración la moción. Aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 270 de 2024. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Roberto, creando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná, el programa de recolección y análisis de datos de políticas públicas productivas municipales. Pasa a la Comisión de Legislación General. Expediente HCD número 271 de 2024. Proyecto de decreto presentado por los concejales Roberto, Fasero Jerez, Elizar, Ríos, Fernández, Míguez, Campos y Donadío, declarando de interés del HCD las vigésimas jornadas de enfermería del Hospital San Martín, cuartas jornadas de investigación y primera jornada de cuidados críticos con el lema Nuestras enfermeras, nuestro futuro. A realizarse el día 9 y 10 de septiembre de 2024 en el auditorio de la Universidad Católica Argentina de nuestra ciudad. Concejal Roberto tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para pedir el tratamiento sobre tablas, si bien las jornadas son en septiembre, nos han manifestado la voluntad de poder contar con la declaración para hacer gestiones a la brevedad, así que para pedir al cuerpo el acompañamiento del tratamiento sobre tablas. Muchas gracias. Acompañan la moción de la concejal Roberto, concejal Tutau, Mini y Elizar, a consideración del cuerpo de la moción de tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad, pasa al orden del día. Expediente HCD número 273 de 2024. Proyecto de decreto presentado por el concejal Míguez, declarando de interés del HCD, la obra musical Mi Bandera es Argentina, del autor diamantino Rubén Jiménez, utilizada en diferentes instituciones educativas de la provincia y en festejos internacionales. Concejal Míguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todos los presentes. Para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Gracias, concejal. Acompañan la moción del concejal Míguez, concejal Río, Farías y Fachelo. A consideración del cuerpo, la moción de tratamiento sobre tabla, aprobado por unanimidad, pasa al orden del día. Expediente HCD número 274 de 2024. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Fernández, Campos, Rodríguez Paulín, Toso y Donadío, adhiriendo a la ley provincial número 11.075 y a la ley nacional número 23.592. Actos de actos discriminatorios para discriminatorios para garantizar la igualdad, la justicia y la dignidad humana. Pasa a la comisión de legislación general. Expediente HCD número 275 de 2024. Proyecto de decreto presentado por el concejal Ríos, declarando interés social y deportivo del HCD, la quinta edición del torneo Dos Orillas de Tenis de Mesa, a llevarse a cabo el próximo, llevado a cabo el próximo 9 de junio, en Sala Mayo de nuestra ciudad. Concejal Ríos tiene la palabra. Presidente, para señalar que este evento se realizó este domingo pasado, la verdad que fue un éxito la realización y en consecuencia solicitar el tratamiento de este proyecto. Gracias, concejal. Acompaña la moción del concejal Ríos, concejal Farías, Míguez, y Facelo, consideración del cuerpo la moción de tratamiento sobre tabla, aprobado por unanimidad, pasa al orden del día de la presente sesión. Expediente HCD número 276 de 2024. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Ríos, Ríos, Mini, Farías, Roberto, Gómez, Tutau, Míguez, Facelo, y Facelo Jerez, declarando utilidad público y sujeta expropiación en el inmóvil ubicado en la zona comprendida por las calles. Gregoria Matorras de San Martín, Manuel Alberti, héroes y mártires de junio de 1956, y avenida Laurencena de nuestra ciudad. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señor presidente. En primer lugar, para explicar brevemente de qué se trata este proyecto, que tiene que ver con el reconocimiento y la declaración de utilidad pública y sujeta expropiación de este inmueble. Como ustedes sabrán, y muchos de los concejales aquí presentes, este fue un tema que estuvo en discusión durante el periodo anterior. Lo que buscamos a través del proyecto es poder darle las herramientas institucionales a la legislatura provincial para que pueda declarar sujeto a expropiación extraterreno, que como ustedes saben y como sabemos, ya han sido incorporados por parte de los paranaenses como un espacio público, pero en realidad pertenecen al sector privado. Y hay una necesidad en esa búsqueda de ampliar los espacios fundamentalmente de algo tan importante como es el Parque Urquiza y más teniendo en cuenta que por su morfología y por sus características particulares, estos espacios conforman parte vital del Parque Urquiza y en esa búsqueda de lograr que los mejores espacios públicos y estos balcones y estos miradores tan importantes puedan ser para el libre uso de todos los paranaenses y no en beneficio quizás de unos pocos, es que se busca a través de esta normativa, a través de la declaración de integridad pública y en búsqueda también de la posibilidad de poder, a través del proceso de expropiación, poder adquirir y que estos espacios no solo conformen el Parque Urquiza, sino que sean un espacio para el uso y goce de todos los paranaenses que se somete a este proyecto de ordenanza para tratamiento. Y entendemos que también se da respuesta a una demanda de muchos años, de muchos sectores de la ciudad de Paraná que vienen bregando por esta incorporación, algo que de hecho los paranaenses hemos tomado como propio y que creo que merece el tratamiento legislativo, pero fundamentalmente también merece tener en cuenta en la discusión por esa construcción colectiva de la ciudad, esa necesidad de preservar estos espacios como espacios públicos para todos los paranaenses y en ese sentido es que proponemos este proyecto de ordenanza que nos va a permitir por lo menos buscar una alternativa de solución a esta problemática y también someter en agenda un debate por todos los espacios públicos porque entiendo modestamente no es el único, ustedes sabrán, señor presidente, que también en algún momento tuvimos en discusión ese hermoso mirador en la zona de la Toma Nueva que desgraciadamente hoy ha quedado reservado para unas pocas manos y no para el uso y goce de todos los paranaenses y entiendo que es un debate que tenemos que darnos en el seno de este consejo y también en el seno de la sociedad cómo preservamos los mejores espacios públicos para que todos los paranaenses puedan hacer uso y goce de los mismos, así que por eso proponemos este proyecto y también solicitar el tratamiento sobre tabla y manifestar que a la hora del tratamiento vamos a introducir modificaciones en este proyecto. Acompañan la moción del concejal Ríos, concejal Mini, Roberto y Farías a consideración la moción del concejal Ríos de tratamiento sobre tabla aprobado por mayoría. Pasa el orden del día de la presente sesión. Es el turno de presentación, es sin boche. Concejal Mini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días al cuerpo. Para ingresar un proyecto de declaración de interés y solicitar su tratamiento sobre tablas de uno de los programas de la Asociación Civil Conciencia, que es Uniendo Metas, que se va a desarrollar a lo largo de este año y que tiene por objetivo interactuar entre la Asociación Civil y distintas escuelas en grado de secundaria, garantizándole la posibilidad de aprender herramientas de negociación y facilitar el diálogo y laboratoria a través del desarrollo de distintas instancias similares a las que se realizan en las Naciones Unidas, debatiendo tópicos y nutriéndose no solamente de conocimientos respecto a los distintos tópicos de cada nación, sino también garantizando el diálogo y las herramientas entre ellos. Así que me parece importante acompañar este tipo de iniciativas que tienen que ver con la relación con las escuelas secundarias. A lo largo de estos años hemos venido acompañando los distintos programas que Conciencia ha desarrollado en la Ciudad de Paraná y es por eso que solicito el ingreso y su tratamiento sobre tablas. ¿Se pone a consideración el ingreso del presente proyecto? Aprobado. Y se pone a consideración su tratamiento sobre tablas. Aprobado por unanimidad. Pasa el orden del día de la presente sesión. Concejal Tutau tiene la palabra. Buen día al cuerpo. Buen día a los trabajadores, trabajadoras. Bueno, presidente, para solicitar el ingreso inboche de este proyecto de comunicación que lo que busca manifestar es nuestra preocupación y nuestro repudio frente al discurso público de odio que viene sosteniendo el Gobierno Nacional. Un discurso que claramente a lo que asiste de manera permanente es a reproducir, a promover y a estimular conductas violentas que la hemos visto principalmente desarrollada desde las instituciones democráticas de la Argentina, es decir, a partir de sus figuras, digamos, presidentes y ministros, que tienen como único objetivo permanentemente desacreditar al que piensa distinto, al que de alguna manera también tiene una forma de desarrollar su vida, su espacio en comunidad con otros valores. A seis meses de iniciado el Gobierno de Javier Milei, lo único que puede exhibir es un gran deterioro del acuerdo social que se había consolidado en 40 años de democracia y eso me parece que, además de repudiarlo, creo que nos tiene que empezar a preocupar porque no es una novedad esto, presidente. En la Argentina ya hemos tenido antecedentes de violencia política, pero también en el mundo, lo que algunos medios internacionales llamaron en efecto Trump, ha tenido consecuencias políticas, ha tenido consecuencias sociales de los discursos de odio y esto ha tenido tanto universidades como centros de estudio que, para citarlo, el Centro de Estudio de Odio y Exterminio ha hecho un trabajo muy importante en lo que es la región del norte de Estados Unidos de los efectos que tienen los discursos que son realizados por las autoridades, en este caso presidente y ministro, pero fundamentalmente el presidente de la nación, el presidente de la república y han hecho un estudio muy importante que la verdad que es digno de revisar que va contando estado por estado donde se ha desarrollado este tipo de violencia, estos crímenes de odio y ven que los homicidios han crecido enormemente en los estados donde mayormente se votó a Trump y estos homicidios tienen actores que están vinculados a lo que se denomina la supremacía blanca y se da sobre las minorías o aquellos sectores que de alguna manera tienen un modo de participación en su comunidad. en general está vinculado a crímenes raciales, a crímenes que están vinculados a la política migratoria y también a las comunidades LBGQ y a todo lo que tiene que ver con disidencias y orientaciones sexuales. Esto que nosotros empezamos a ver en la Argentina tiene sus efectos a partir del gobierno de Javier Milei. Uno de los homicidios que vimos hace poquito que fue materia de preocupación de muchos sectores de disidencias sexuales fue el triple lesbicidio que ocurrió en Barracas que acá tenía una nota pero no sé si lo voy a encontrar que hablaba de que ninguno de los ministros secretarios y mucho menos, digamos, porque como todos sabemos se cerró el INADI no hubo un llamado de atención una cobertura, una solidaridad sino que totalmente hubo indiferencia por parte del gobierno nacional frente a una situación que vimos que fue muy cruel todos conocemos que le prendieron fuego a tres mujeres y solamente por su visión y su perspectiva y posición de género su condición y orientación sexual además tengo acá unos dichos polémicos sobre la canciller que trata a los homosexuales de piojoso después bueno Nicolás Marque también cree que la homosexualidad es una conducta insana y autodestructiva ni hablar, digamos del desfinanciamiento de políticas vinculadas a la violencia de género que han caído un 33% todo lo que significa en materia de lucha contra la violencia de género en inversión del Estado bueno los efectos que tiene esto un joven es detenido el 5 de junio de 2024 un joven detenido por por maquinar atentado contra la comunidad LGBT bueno así hay un montón de hechos de violencia que se van reproduciendo en nuestra sociedad producto de esta de esta posición que viene tomando el discurso público y sus referencias más importantes de las instituciones democráticas bueno además de eso tenemos el discurso de Javier Milei tratando directamente y demonizando dirigentes sociales como hemos visto esta última semana sobre todo la figura de dirigentes conocidos como Juan Garaboy que termina dando dando cuenta de que el gobierno tenía una tarea de señalar a estos sectores por sus propios errores todos conocemos lo que pasó con el tema de los alimentos que no fueron entregados y todavía están con dificultad para entregarlo la demonización también de dirigentes que piensan distintos a nivel internacional un ejemplo del presidente de Colombia y las situaciones que han ocurrido cuando lo trató de asesino guerrillero es decir estas palabras que nosotros estamos señalando acá que en otros lugares del mundo le llaman efecto Milei acá bien podríamos decirle que esto se puede decir efecto Milei es decir vamos promoviendo una relación y un discurso público de violencia que van generando condiciones para que estas prácticas se vayan naturalizando y de alguna manera los efectos de estos nos los medimos hasta que empiezan a ocurrir imagínense que desde 2015 cuando terminó el mandato de Trump que terminó con un sector fanatizado queriendo tomar el Capitolio ocurrieron alrededor de 6.000 crímenes de odio es decir lo que nosotros empezamos a ver también que empieza a suceder es con los sectores sociales más desprotegidos a través de este discurso un hombre el 6 de junio apuñaló un nene de 11 años que pedía dinero en un semáforo bueno después no sé si vieron que la semana pasada un grupo de jóvenes en Buenos Aires se dedicó a balear a través de un aire acomprimido a lincheras es decir exactamente es decir hay una condición muy fuerte de parte del Estado de promover cierto caos social avalado desde el discurso público a través de su ministro y a través del propio presidente bueno para no alargarla lo que de alguna manera queremos plantear es que esta crispación social lo que va generando es un desgaste del contrato social y a nuestro humilde criterio creemos que es importante presidente expresarnos sobre esta situación y sobre todo se lo señalo al cuerpo porque creo que en los ámbitos de la democracia en los ámbitos de participación en los ámbitos donde nosotros nos toca deliberar tenemos que ver lo que plantearon algunos de 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 las corrientes modernas filosóficas contractualistas que que de alguna manera iban hablando de lo que era el contrato social estaba hay algunos referentes que está Hop que hablaba de que el que el hombre es el lobo del hombre que el hombre nace malo en su estado de naturaleza y pacta para poder vivir y desarrollarse en sociedad para eso crea el Estado después estaba Locke decía que el hombre nacía libre y que de alguna manera para tener seguridad pactaba también y construía el Estado y después venía Rousseau que decía que el hombre nacía bueno y noble pero era necesario en ánimo de su voluntad pactar convivir desarrollarse para que la sociedad no lo corrompiera bueno después vino un general y dijo el hombre no es bueno no es ni bueno ni malo pero si lo controlamos es mejor me parece que nosotros tenemos desde la política desde el Estado que construir políticas que traten de poner control sobre este discurso público tan violento que genera en nuestra sociedad y en nuestras sociedades conductas que nos pueden llevar a romper lo que hemos construido en estos 40 años de democracia que son tan importantes y que no nos permita volver a estados de violencia en el que no haya posibilidad de pactar un marco de desarrollo para nuestro pueblo para nuestros hijos y para que la seguridad también sea un valor para desarrollar en nuestra sociedad bueno nada más muchas gracias espero que esto lo podamos tratar y podamos hacer una política que nos permita entender la dramática situación que genera el discurso público del presidente de la nación gracias concejal se pone a consideración el ingreso del presente proyecto de comunicación se aprueba por mayoría pasa a la comisión de legislación general algún otro concejal concejal Toso tiene la palabra gracias señor presidente buenos días a todos bueno para presentar esta presentación in boche de este proyecto de interés y su tratamiento sobre tabla y comentarles que en el 2011 la organización de las naciones unidas declaró el 15 de junio el día mundial de toma de conciencia y abuso en la vejez en reconocimiento a que la violencia el abuso la discriminación y los malos tratos a las personas mayores es un problema social el lema de este año es las personas mayores en el punto de mira de las emergencias este 2024 se pone en relieve la urgente necesidad de proteger y apoyar a las personas mayores durante la crisis el 15 de junio es una fecha crucial para reflexionar sobre la problemática que afecta a millones de personas mayores debemos alzar la voz contra la violencia y el maltrato en todo el mundo este día busca sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger y respetar los derechos de las personas mayores y de combatir las diferentes formas de abusos y maltratos que sufren este día nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de este grupo poblacional promoviendo una sociedad más justa e inclusiva eduquemos a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto y el valor a las personas mayores combatamos los estereotipos y la discriminación por edad todos tenemos la responsabilidad de proteger a las personas mayores es nuestro deber denunciar cualquier situación abuso y brindarles apoyos a quienes lo necesitan y trabajar juntos para crear un entorno seguro y respetuoso honramos la invaluable construcción de las personas mayores en la sociedad en la comunidad como en la familia misma el 15 de junio unamos nuestras voces para decir todos no más abuso y maltrato a los adultos mayores es momento de actuar y construir una sociedad digna segura y respeto y respetar todos los valores y que sean fundamentales hagamos el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez un punto de partida para un cambio real muchas gracias gracias concejal se pone a consideración el ingreso del presente proyecto de decreto aprobado por unanimidad se pone a consideración el tratamiento sobre tabla del presente proyecto de decreto aprobado por unanimidad pasa al orden del día de la presente sesión orden del día con despacho de comisiones comisiones de legislación general y de seguridad vial movilidad y ordenamiento urbano dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por la concejal mini modificando el inciso 4 del artículo 103 de la ordenanza 10.157 referente a las tasas por actuaciones administrativas relacionadas con el registro de conductor expediente HCD número 235 barra 2024 concejal Fernández tiene la palabra señor presidente para solicitar la omisión de lectura de los artículos con modificaciones se pone acompaña la moción del concejal Fernández concejal Paulín Campos y Donadío a consideración del cuerpo la moción aprobado por unanimidad vamos a proceder a la votación en general del presente proyecto de ordenanza silvanse a votar aprobado por unanimidad a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en particular artículo 1 aprobado por unanimidad el artículo 2 es de forma queda sancionada la presente ordenanza dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por la concejal mini disponiendo la incorporación de un artículo a la ordenanza número 7.785 la cual propone reservas a la ley nacional de tránsito número 24.449 expediente HCD número 236 barra 2024 concejal fernández tiene la palabra señor presidente para omitir la lectura los artículos con modificaciones acompañan la moción del concejal fernández concejal toso donadío y elisa la consideración del cuerpo la moción de omisión de lectura aprobado por unanimidad se pone a consideración del cuerpo la aprobación en general del presente proyecto de ordenanza aprobado por unanimidad se pone a consideración del cuerpo del proyecto en particular artículo 1 aprobado por unanimidad el artículo 2 es de forma queda sancionada la presente ordenanza comisión de legislación general dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza invoche presentado por el concejal elizar incorporando al régimen de licencia para agentes municipales la licencia por muerte o pérdida perinatal expediente hcd número 186 barra 2024 concejal fernández tiene la palabra para pedir señor presidente la omisión de lectura de los artículos con modificaciones acompañan la moción del concejal fernández concejal paulín toso y donadío consideración del cuerpo la moción del concejal fernández aprobado por unanimidad se pone a consideración del cuerpo el presente proyecto de ordenanza en general aprobado por unanimidad se pone a consideración del cuerpo la aprobación del proyecto en particular artículo 1 aprobado por unanimidad artículo 2 es de forma que da sancionada la presente ordenanza dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por el departamento ejecutivo municipal mediante el cual regula las declaraciones juradas patrimoniales para el ejercicio de la función pública en el ámbito local expediente hcd número 233 barra 2024 tiene la palabra el concejal fernández para volver a solicitar señor presidente la omisión de lectura de los artículos con modificaciones acompañan la moción del concejal fernández concejal mini ríos y farías a consideración del cuerpo la omisión de lectura aprobado por unanimidad se pone a consideración del cuerpo de forma general el presente proyecto de ordenanza aprobado por unanimidad se pone a consideración del cuerpo el proyecto en particular artículo 1 aprobado por unanimidad artículo 2 aprobado por unanimidad artículo 3 aprobado por unanimidad artículo 4 aprobado por unanimidad Artículo 5, aprobado por unanimidad Artículo 6, aprobado por unanimidad Artículo 7, aprobado por unanimidad El artículo 8 es de forma que da sancionada la presente ordenanza Comisiones de legislación general y de desarrollo humano Equidad de género e igualdad de oportunidades Dictamen con modificaciones correspondientes A proyecto de ordenanza presentado por los concejales Fernández Campos, Rodríguez Paulín, Toso y Donadío Adhiriendo a la ley nacional número 27.709 Que establece la creación de un plan federal de capacitación De carácter continuo, permanente y obligatorio En derechos de las niñas, niños y adolescentes Conocida como ley Lucio Expediente HCD número 196 barra 2024 Concejal Fernández tiene la palabra Para solicitar señor presidente la omisión de lectura De los artículos con modificaciones Acompañan la moción del concejal Fernández Concejal Campos, Paulín y Donadío Consideración del cuerpo la omisión de lectura Aprobado por unanimidad Se pone a consideración de manera en general El presente proyecto de ordenanza Aprobado por unanimidad Se pone a consideración de manera particular Artículo 1 Aprobado por unanimidad Artículo 2 Aprobado por unanimidad Artículo 3 Aprobado por unanimidad El artículo 4 es de forma Queda sancionada la presente ordenanza Proyectos presentados con solicitud de tratamiento sobre tablas Expediente HCD número 269 barra 2024 Proyecto de decreto presentado por los concejales Fachelo Jerez Elizar, Río, Roberto, Míguez, Campos, Fernández y Donadío Declarando interés cultural del honorable consejo del liberante La quinta edición Megadanza Paraná A realizarse el 6 de julio del 2024 En la sala mayo de nuestra ciudad Se pone a consideración del cuerpo la aprobación del presente proyecto de decreto Aprobado por unanimidad Expediente HCD número 271 barra 2024 Proyecto de decreto presentado por los concejales Roberto, Fachelo Jerez, Elizar, Ríos, Fernández, Míguez, Campos y Donadío Declarando de interés del honorable consejo del liberante Las vigésimas jornadas de enfermería del hospital San Martín Cuartas jornadas de investigación Y primera jornada de cuidados críticos Con el lema Nuestras enfermeras, nuestro futuro A realizarse el 9 y 10 de septiembre de 2024 En el auditorio de la Universidad Católica Argentina de nuestra ciudad Se pone a consideración la aprobación del presente proyecto de decreto Aprobado por unanimidad Expediente HCD número 273 barra 2024 Proyecto de decreto presentado por el concejal Míguez Declarando de interés del honorable consejo del liberante La obra musical Mi Bandera es Argentina Del autor diamantino Rubén Jiménez Utilizada en diferentes instituciones educativas de la provincia Y en festejos internacionales Se pone a consideración la aprobación del presente proyecto de decreto Aprobado por unanimidad Expediente HCD número 275 barra 2024 Proyecto de decreto presentado por el concejal Ríos Declarando de interés social y deportivo del honorable consejo del liberante La quinta edición del torneo dos orillas de tenis de mesa Llevado a cabo el 9 de junio en sala mayo de nuestra ciudad Se pone a consideración la aprobación del presente proyecto de decreto Aprobado por unanimidad Expediente HCD número 276 barra 2024 Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Ríos Elizar, Mini, Farías, Roberto, Gómez Tutau, Míguez y Fachelo Jerez Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación El inmueble ubicado en la zona comprendida por las calles Grigoria Matorra de San Martín Manuel Alberti, Héroes y Mártires del 9 de junio de 1956 Y Avenida Laurencena de nuestra ciudad Se pone a consideración la aprobación del presente proyecto en general Aprobado por mayoría Se pone a consideración la aprobación Concejal Ríos tiene la palabra Si se lea las modificaciones introducidas al articulado Usted debería mocionar las modificaciones porque no están en el No, pero lo mocioné hoy cuando hice el planteo del proyecto Y dije que la había acercado Pero ahora estaba votando en particular Para mocionar modificaciones que fueron anticipadas Anteriormente al proyecto En los artículos primero y en los artículos segundo Se pone a consideración la moción del concejal Ríos Aprobado por mayoría Se va a poner a consideración ¿Va a solicitar la omisión o va a la lectura? Bueno, entonces Por prosecretaría vamos a leer el artículo y lo vamos a poner a consideración Artículo 1 Declarese de utilidad pública y sujeto a expropiación El inmueble inscrito en el registro público de la propiedad inmueble Bajo la matrícula número 215.165 Con la siguiente ubicación catastral Municipio de Paraná Zona 3 Sección 1 Grupo 0 Manzana 16 Parcela 1 Distrito URE 1 Partida Provincial 145.236 Plano de mensura 198.849 Partida Municipal 91.449-6 Domicilio parcelario Calle Manuel Alberti 113 Identificado por el volante catastral adjunto Como anexo 1 El que forma parte de esta ordenanza ¿Se pone a consideración de forma particular El artículo 1 con las modificaciones propuestas Aprobado por mayoría Artículo 2 Dispónese que la presente expropiación Tiene por objeto la preservación del patrimonio Paisajístico, cultural, turístico e histórico Del inmueble descrito en el artículo 1 Anexando el respectivo lote Que formará parte del Parque General Justo José Durquiz Se pone a consideración el artículo 2 Aprobado por mayoría El artículo 3 Es de forma que queda sancionada la presente ordenanza Concejal Fernández tiene la palabra Sí, muchas gracias señor presidente Muchas gracias al cuerpo La idea era poder también explicar Un poquito el acompañamiento en este caso No porque no nos parezca importante El lote que estábamos hablando En el Parque Urquiza Sino entendiendo como bloque Y después de discutirlo mucho Entendiendo en una situación económica Tanto el gobierno provincial como municipal Delicada Entendíamos esto de una forma muy onerosa Por eso nuestro acompañamiento en tabla Pero no nuestro acompañamiento En el particular articulado Entendiendo esta situación Y entendiendo también La importancia que tiene para la ciudadanía Este tipo de terreno Era porque quería dejar en claro la postura Muchísimas gracias Gracias concejal Fernández Vamos a tratar los proyectos Inboche con pedido de tratamiento solicitado Proyecto de decreto presentado por los concejales Toso, Rodríguez Paulín, Campos, Donadío y Fernández Declarando de interés del Honorable Consejo Deliberante El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez Intituido el 15 de junio Por la Organización de las Naciones Unidas Se pone a consideración la aprobación Del presente proyecto de decreto Aprobado por unanimidad Proyecto de decreto presentado por la concejal Mini Declarando de interés del Honorable Consejo Deliberante El programa Uniendo Metas Que se desarrollará en nuestra ciudad Durante el presente año Por la Asociación Conciencia Paraná Se pone a consideración La aprobación del presente proyecto de decreto Aprobado por unanimidad Sin ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra Y siendo las 9 y 53 del martes 11 de junio Se da por finalizada la presente sesión